... Mira, 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 el papá de que... ...que... ...bosea... ...y nada, ¿no? ... ...casi no tienen ojos estos, es de estos gatos, ¿eh? ¿Qué les pasa? Nada, les va a pasar... ...y se juegan con la ventana... ...no, pero si casi están ciegos... ...no están ciegos, no, que ven bien, no se pasa que hay que abandonarlos... ...me ha cerrado una puerta... ...ahora ya no se puede entrar en el baño... ...¿por qué? ...porque por afuera no abre... ...yo no he cerrado nada... ...ahora ya va... ...ahora ya va...